Bueno, ha sido una experiencia increíble ganar este premio. Ya lo fue estar en la fase regional, en Andalucía, y ganarlo entonces. Y veníamos con... la verdad es que, bueno, veníamos sin expectativas de ganar el nacional en la categoría de fintech, porque ya habíamos ganado el otro y además porque había empresas también de España y Portugal de muchísimo nivel. Nos ha sorprendido muchísimo el nivel que había. Y verdaderamente ha sido una sorpresa, o sea, ha sido algo totalmente inesperado, ¿no? Que de casi mil empresas que se hayan presentado y de seis categorías que son las que han sido seleccionadas y nosotros premiamos la categoría de fintech, pues hayamos obtenido este premio. Así que, bueno, la verdad es que todavía no me lo creo. Y para nosotros, bueno, el esfuerzo sobre todo y el trabajo enorme, grandísimo del equipo, que está detrás de predictiva, ¿no?, con una ilusión y unas ganas por que esto salga adelante, ¿no?, desde hace más de dos años y medio que llevamos en ello. Y luego, pues, el tener la oportunidad de que una institución como Day One organice un evento de este tipo, ¿no?, que además tiene muchas ventajas, ¿no?, además del premio, porque hemos podido convivir con 37 emprendedores, conocer sus proyectos, aprender de sus proyectos, ¿no?, y compartir inquietudes. Es una experiencia tremendamente enriquecedora y de la que además seguro van a surgir colaboraciones, ¿no?, incluso posibles amistades futuras, ¿no?, y además de dar las gracias, por supuesto, a Day One y a Enisa y a los copatrocinadores del evento, desde aquí quiero enviar también un saludo muy cariñoso para Eva Pizarro, que fue la primera persona que me atendió en el CA de Marbella cuando hicimos el inicio de la actividad, ¿no?, y con sus ojos de querer ayudar, y ese fue un poco el inicio de toda esta aventura que a día de hoy, pues, nos ha llevado a Madrid y a ganar este premio, así que muchas gracias. Lo mejor está por llegar, ¿no, Pablo? Sí, sí, esto, bueno, al final es un paso más, estamos en un paso más, ahora vamos a Europa, nos han seleccionado para la convocatoria de instrumentos PYME fase 2, hemos pasado el corte y vamos a la entrevista a Bruselas, donde hemos solicitado un millón y medio de euros, y, bueno, estamos también en proceso de cierre de ronda de inversión, y, bueno, estamos viviendo un momento ahora muy, muy activo, muy intenso, también recogiendo cosecha, ¿no?, y frutos de todo el trabajo que se ha hecho, pero, obviamente, todavía queda muchísimo por hacer, ¿no?, o sea, falta todavía mucho que hacer y esto no se acaba nunca, ¿no? Bueno, pues, gracias por tus palabras, Pablo, suerte y la Fundación Andalucía Emprende te acompaña allá donde vayas. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Jaminati, especialmente, por haberte pegado en la paliza de venirte desde abajo para apoyarnos, así que muchas gracias. Lo que haga falta, eso y más. Gracias. Chao.